Dina no tenía ni para los pasajes, Dina no tenía ni para los pasajes. Así es que la señora que está soltando los audios, ella más que nadie y las personas, amigas que acompañaron a Dina en la campaña, saben perfectamente que nunca, nunca recibimos un solo sol. Bueno, esas son algunas de las declaraciones de la presidenta Boluarte, que luego ha dicho que con el sudor de su frente se compró sus relojes. ¿Cuántos tiene? Desconozco mayormente. El alcalde López Aliaga ha estado con ella el lunes en una reunión, ¿no es cierto? Discutiendo, por supuesto, cosas de Estado. No, no, inversión municipal. Por eso, pero discutía, bueno, tiene que ver con el Estado y con nuestro país y además hemos ganado la sede. Ha sido con el Premier. Hemos ganado la sede de los Panamericanos y un largo etcétera, pero por favor, hagamos un ping-pong. Usted se ríe. Es que estás, mira, estás perdiendo tiempo valiosísimo. No, 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 no importa, pero déjeme preguntar, por favor, déjeme preguntar. ¿Usted sabe lo que tiene, señor? ¿Yo? Sí, le estoy preguntando. Sí, claro. ¿Y sabe de dónde lo tiene? Claro. ¿Qué le parece a usted que tantos días de pérdida de tiempo? Yo no estoy de acuerdo, pero tendríamos que hablar también de lo que pasa en el Ministerio Público, como usted ahora lo voy a hacer. ¿Por qué no le parece extraño, no le hace mucho ruido que la Presidenta Boluarte, después de tantos días de discusión sobre sus Rolex, sobre su colección de relojes, no salga y diga claramente, miren, señores, ya esto me lo compré tal día, aquí está la factura, esto me lo regaló, no sé, pues mi madrina, mi padrino, esto me lo regaló. O sea, ¿por qué cree usted que la Presidenta no puede explicar y por qué hoy día su propia ministra sale con la teoría del bambá? Yo sé que estoy perdiendo, bueno, mi opinión, primero, de las cosas materiales en general, ¿no? O sea, que hablemos tanto tiempo de cosas materiales, para mí realmente es perder el tiempo, ¿no? Te lo dije en la pausa, ¿no? ¿Qué piensa Aristóteles sobre las cosas materiales? Dice, nada inferior a ti, esto es inferior a mí, un Rolex, un Patie, lo que quieras, Patéis, creo que se llama. Patèque Philippe. Patèque Philippe, bueno, cualquier cosa de esas es inferior a ti, ¿no es cierto? Sí. Entonces dice, nada inferior a ti te va a hacer... Además no nos llevamos nada cuando morimos. Nada, no, pero nada inferior a ti te va a hacer feliz en esta vida. Correcto. Es inferior a ti. Correcto. ¿No? Un reloj no te pasa feliz. O esta mesa o un supercarro... De acuerdo, de acuerdo. Es inferior a ti, siempre va a ser inferior a ti. Y el ser humano es infinito, dice Aristóteles, antes de Cristo. Y luego su necesidad de felicidad es infinita, ¿ya? Entonces una cosa finita, como es un reloj, nunca te va a hacer feliz. Sí. Y Aristóteles, mira, sin ser cristiano, dice, lo único que puede hacer feliz un ser humano es un ser superior. Y habla de uno solo. Era, digamos, tenía esa intuición mental de tener un solo Dios que era creador de todo. Aristóteles. Ok. Yo soy erizotélico al 100%. Y entiendo a dónde va. Desde chico... Y yo entiendo a dónde va, porque usted... Yo he usado lo mínimo. No, y este reloj, mira, te cuento, este es mi Casio. Usted tenía otro Casio plateado. Sí, le entró agua. Ha cambiado al dorado. Le entró agua y como no era Rolex, ¿no? Se malogró. Y le pedí a Pepito Reina, que mi seguridad, que fuera a comprar un... Y le compró el dorado. Fue a comprar dorado y le dije, no me gusta el dorado. No es el único que hay. Bueno, dámelo, pues, ya está. Ya está. Pero para eso no, creo... Ya, ok. Pero no... Ya, pero ahora no me ha contestado. Pero el problema es la señora. No, no, no es el problema es la señora, señora Alcalde. Si la Fiscalía la ha denunciado o la está investigando, que la Fiscalía investigue, pues... Ya, pero volvamos al tema. No importa. No reniegue por la trivialidad. No, no, no es... Yo estoy de acuerdo, señor López-Alea. Señor López-Alea, permítame preguntar. Yo sí estoy de acuerdo con usted en ese punto. Lo material no te hace feliz. ¿En esta vida? En esta... De ninguna manera. Porque además, cuando usted se muera y yo me vaya a la tumba, no nos vamos a llevar nada de lo que... No, pero en esta vida también. Ya, correcto, pero uno no puede estar viviendo, pues, si me compro, bamba, porque me gusta el Rolex y voy a pagar 2 mil dólares. O sea, toda esa payasada de comercio me ha parecido... No, a mí me ha parecido triste. Triste, ya. Pero, pero, aquí está lo importante. Ella es la presidenta del Perú y un Rolex cuesta más de 15 mil dólares. Y entonces, la siguiente pregunta es, ¿de dónde sale la plata? Porque usted mismo ha criticado a presidentes corruptos, sospechosos, que hoy están en prisión o camino a la prisión. Por eso. Y en este punto, yo creo que sí, la presidenta tiene que aclarar de dónde viene la plata. ¿Usted cree o no cree que ella debe de aclarar? Pero que lo aclare con la fiscalía, que ya la denunció. No, ante el pueblo peruano, porque ante la fiscalía. Bueno, que lo hace. Si la fiscalía, ¿sabe...? Mira, yo... ¿Usted no ha sido crítico de la fiscalía? Mira, la fiscalía tiene un rol institucional, ¿ya? Yo creo que no toda la fiscalía está podrida, ojo. Yo creo que la fiscalía... Villena hoy día ha salvado a Vizcarra. Eso es lo que te decía. Hay cortinas de humo, ¿ya? Como, por ejemplo, ese allanamiento Bamba. A Vizcarra. De Vizcarra. El señor Gorriti, nadie habla de Gorriti. Las comparaciones que tuvo, ¿no? Que mencionó este señor... Villanueva. Villanueva. ¿No? Su diálogo con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, nadie habla de eso. Nadie habla de Pepe Graña, ¿no? Nadie habla de Odebrecht, nadie habla de Ruta de Lima, nadie habla de Brookfield, nadie habla de Toledo, nadie habla del comercio, ¿no? De la adquisición de Canal 4. Nadie habla de los temas que son de fondo en este país. Todos estamos con el caso de... ¿Te acuerdas de Guerrero? Guerrero que va a jugar, no va a jugar, si va a jugar, si va a jugar. Eso fue un idiotez. No, pero una semana, sí. Hay alguien que está pensando cómo hacer estúpido al pueblo. ¿Ya? Hay alguien que está muy hábil en poner cortinas de humo. Pero perdóneme, eso lo propició César Acuña. Después viene el tema de Cuevita. Ya, pero... Cuevita también. Pero perdóneme, señor López Alía, ese tema lo propició César Acuña, esa telenovela de Paolo Guerrero. Ya que todos los periodistas cayeran en ella es problema de ellos. Pero no sé, pero no puede ser que... Acuña aliado de quién es. No puede ser que la agenda del Perú sea la estupidez, pues. Pero eso no es una estupidez. El Congreso tiene que abocarse... Perdóneme, pero un reloj no es una estupidez porque estamos curados de corruptos. Si es culpable, que se vaya a la cárcel, ¿no? Yo no tengo ninguna... Que la abaquen. O que la abaquen, pues, pero que tengan la demostración de la culpa. ¿Usted cree que quieren vacar a Dina Boluarte? Yo no creo, ¿ah? Yo no creo porque tendrían que irse todos los congresistas, pues. Bueno, ya se pueden ir. Ya están prendidos. Ya se pueden ir, hay reelección y bicameralidad. Antes se morían de miedo. Ah, por eso. Digo, ¿no? Ah, ya lograron esto. El análisis... El análisis ese, ah, ya. ¿Estoy mal? No. Ya tienen bicameralidad y tienen reelección. Tranquilamente, Chaudina. ¿O no? Con ese dato sí. Tienes razón. Podría ser. Podría ser, ¿verdad? Podría ser, sí. Con ese dato sí no me he dado cuenta. De este análisis, está bien. Pero es que es... O sea, yo veo a los congresistas muy apurados por eso y muy lentos en otra cosa. Ya lo lograron. Bueno, pero lo que me preocupa es la lentitud de Dina Boluarte para no salir de esta crisis. Bueno, a mí también, pues ya creo que son muchos días, ¿no? Por supuesto. Primero fue la crisis de Otárola y los gatitos. Horrible todo. Otro tema más. Pero horrible todo. Sí. Pero alguien filtró el audio, lo que sea. Pero horrible. Incluso yo dije en ese programa, yo tenía un video íntimo que nunca lo iba a pasar y nunca lo pasé. Pero salió Otárola. Entra Adrián Sen y Adrián Sen, ¿y qué está? Pobre hombre. Perdido en el reloj. No, pero tampoco digas pobre hombre. No, es que tiene que contestar y contestar sobre el Rolex. Adrián Sen, Adrián Sen. Yo lo conozco hace bastantes años. Es una persona decente. No, no es ningún pobre hombre. Me refiero a qué pena la coyuntura de su instalación como primer ministro. A eso voy. A que le preguntan el Rolex. A eso voy. O sea, qué pena, porque él podría estar discutiendo otras cosas. Que el país está para otra agenda. Ese es mi punto. Estamos con cortinas de humo, cortinas de humo, que alguien las mete cada dos. ¿Usted cree que esto es una cortina de humo? Es una cortinaza de humo también. Está bien lo de Rolex, que lo investigue la fiscalía, que la señora vaya a declarar y que nos explique. ¿Y qué se intenta ocultar entonces? ¿Quién está haciendo todo esto? ¿Para ocultar qué? La ineficiencia de Voluarte. Por ejemplo, Petro Perú. Es un tema que ya pasó. Ya. Lo del Ministerio Público. Ministerio Público también. Ya pasó. Gorriti, ya nadie habla de él. No, igual se investiga. Se está investigando. No, por favor. ¿Usted cree que nadie va a investigar a Gorriti? Mira, Gorriti, tú lo has dicho acá. A Gorriti le han hecho una investigación que no es investigación. No, ni siquiera ha sido Chinchay y ha llamado a Villanueva. Perdóneme, el que va a hacer las diligencias preliminares no ha llamado a Villanueva. No, no, pero no hay preliminares. En el caso de Gorriti le han hecho una cosa nueva. Han creado una... Diligencias previas se llama. Pero no, pero no existe en el código. Yo sé que no existe, pero ni siquiera eso se ha hecho. ¿Código Procesal Penal? Pero ni siquiera eso se ha hecho. ¿Cómo le llamas tú? Diligencias previas. No existe. Ese es el término que le han acuñado. Pero ese es un término para un rey, ¿no? Le crea un proceso especial. Gorriti tiene un tratamiento especial. Fuera de la legislación. Bueno, esos temas no se hablan ya. Bueno, pero yo sí quisiera... Pero si fuera de diligencia preliminar ya la deberían haber hecho. Y no lo han hecho. Ni siquiera el CIE Chinchay, el fiscal, ha llamado a Villanueva para que hable. Esta es una cortinaza para cubrir todas las cochinadas que están pasando en Perú, ¿no? Y la falta también de solución a los problemas de Perú. O sea, no se está solucionando nada. Por eso decía que todo esto lo podría matar, Dina, volvarte saliendo hoy día en una conferencia diciendo, ya saben qué, no quería, pero bueno, aquí está mi factura, mi factura, mi factura. Chao. Déjenme trabajar. ¿Por qué no lo hace? Me dejó entender. Usted, por ejemplo, ya el sueldo, no voy a cobrar sueldo, ya, chao, next. La consultoría, nada, next. O sea, ¿usted no sale así y lo critican todo el día? Bueno, pero sale y contesta, ¿no? Pero ya, pues no, yo no soy Dina, hermano. Es problema de ella, ¿no? Pero se reúne con ella, aconsejale. No, yo no soy consejero a nadie. Yo voy a pelear mis temas, ¿ya? Pero usted no es consejero de Dina. Por el bien del Perú, o sea, por el bien de Lima. Siguiente pregunta. Si Lima no muestra, ¿no? Infraestructura, rápidamente, nos pueden quitar la sede de los panamericanos, ojo. A Chile le quitaron, acuérdate, ¿ah? Sí. Con los problemas sociales como en Chile. No, yo lo sé. Le quitaron la sede de algún evento. Yo sé, y usted ha prometido 60 puentes para los panamericanos. Exactamente. 60 puentes. 60 puentes. Siguiente pregunta. Más tener seguridad ciudadana. Bueno, esperemos, señor, pues, lo que sale a eso, lo mínimo que necesitamos. Pero de plata municipal, de ahorro municipal, hemos ya, digamos, dispuesto 500 millones de soles para motos. Hemos dispuesto, ¿no?, de 120 millones de soles para el hambre cero. Muy bien. No, y espera, espera. Y hemos dispuesto casi 100 millones de soles más para el agua de emergencia, que llevarle agua a la pobre gente que está en los cerros, que no tiene agua. Eso me parece básico e importante. Sí, sí, pero la agenda... La gente cree que eso no hace nada, pero sí le está llevando agua a los pobres. No importa un poco. Pero aparentemente eso no importa. No, no, es que la prensa, como no se le paga nada, ¿no?, no te cubre, pues. Pero no nos ofenda. Pero no te hablo a ti. Ya, pero igual. Hay periodistas muy buenos. Tú por lo menos invitas. Cuando hablo de la prensa, hablo de la prensa mermelera, ¿no?, la que recibe plata, Ya, bueno. Si tú tenías aludida este problema, pero... ¿Perdón? Pero yo no te digo a ti. No, pero es que ni siquiera me siento aludida. Por eso, o sea, hay prensa mermelera. Pero dígalo con nombre, pues, ¿no? Ah, claro. Me sorprende, por ejemplo, te quiero decir, soy Chincha en ese momento, cómo defiende a Odebrecht, ¿no?, por la capa y espada. Me sorprende Jaime Chincha. Me sorprende muchísimo, siendo prensa, ¿no?, una prensa rara, ¿no? A mí también me sorprende cómo defienden a Odebrecht. ¿Qué quiere que le diga? Me sorprende que haya personajes tipo el señor Urbiola, que tú la tenías acá sentado, ¿no?, o García Belagón. Pero ya sabemos qué cobró. Pero me sorprende, pues. Ya, pero ahora le sorprende esto, por favor, Rolo, porque si no, el señor López Alía no me deja preguntarle. No, dale, dale. Esto le sorprende, ponlo en pantalla. Luz, Diana Gamboa, Ayacucho y Alberto Belagón de Lima también se unen a lo justo, invitan a todos a sumarse a este proyecto político que no tiene dueño, sino una lista de acuerdo para sacar el país de la podredumbre en la que está. Entra a lo justo y afílate. Y hay otro, y hay un tuit de Alberto, ¿no?, esto es de lo justo, y Alberto de Belagón de se ha unido a este partido lo justo que lidera Marisol Perestello y que lidera Flor Pablo y que ahora están usando el color de castañeda. Aquí está, no puedo creer que hayan pasado el morado al amarillo, pero bueno. Marisol Perestello, somos los que más queremos un país con libertad y justicia, se necesita trabajar y sumar a los mejores. Total, los morados, o los que fueron invitados por los morados, los caviares se han ido con Marisol y ahora Marisol va a ser la candidata, si sus bases se lo permiten. ¿Qué piensa usted del partido lo justo, del partido que quiere inscribirse? Es un partido morado reciclado. Claro, varios. De amarillo, ¿no? Ahora han tomado el amarillo porque no los confundan. Pero es volver a la misma vaina. Es gente que no cree en la familia, no cree en la vida, no cree en el emprendimiento. Es gente que fomenta este tipo de empresas tipo Petro Perú, del Estado Elefantiásico, y no hay gente que van a hacer nada. Entonces es un tema bien, bien... O sea, es la unión de caviares reciclados para mí, ¿no? Señora Flor Pablo, ¿de qué vive la señora? Por más que después me critique. Es congresista. No, no. Mi opinión, tengo que decirlo, ella y su esposo tienen ONGs de ideología de género. ¿Usted cree que ella vive de eso? Es que mira, investiga por favor cuánto cobra el esposo y cuánto cobra ella sobre este tema. Es tema de información pública, investiga un poquito. Entonces nos traen ideologías que matan la vida, matan la familia, matan el emprendimiento, matan la libertad, ¿no? Para reciclarse en este país, por favor. Es el partido morado de toda la vida, solamente que ahora está de amarillo. Lo lamento por Lucho Castañeda, ¿no? Que usen el amarillo que le gustaba tanto, ¿no? Bueno, a mí me ha parecido bien irónico porque ellos criticaban tanto a Castañeda por el amarillo y ahora son amarillos. En fin, no sé. Ya, no importa, cada uno elige su color. El color que estaba libre, pues se agarra a veces. Pero escúcheme, el color que estaba libre. Estaba libre en el registro nacional de partidos. Ah, el amarillo estaba libre. Estaba libre, claro. El partido nuestro es celeste. ¿Por qué? Porque es pro vida, pro familia, pro libertad. Por eso que usamos el celeste a nivel mundial. Es un movimiento mundial. Ya, dígame una cosa, si hoy día abacaran a Dina, ¿quiénes quedan en la cancha? Queda usted, queda Acción Popular, sabe Dios con quién, queda Avanza País, queda Keiko, Avanza País no sabemos con quién, queda Keiko y queda Antauro, ¿no? O sea, Antauro estaría en la jugada porque según Salas Arenas, él no era líder y el propio líder le dijo, ¿sabes qué es Salas Arenas y yo soy el líder? Ya, bueno, ¿le preocupa el escenario político? A mí me preocupa, ¿sabes qué me preocupa? ¿Qué le preocupa? Lo primero que me preocupa es que el señor Salas Arenas y el señor Corbeto, creo que se llama. Quiero Corbeto. Corbeto. A la señorita de la reunión no tanto, ¿ya? Yo creo que es una persona distinta. Pero por lo menos este par, ¿no? Que ven OMPE y Jurado Nacional de Elecciones, no asegura ninguna transparencia para un proceso electoral. Sería gravísimo, ¿ya? Que este Congreso va que adiena a voluarte en estos momentos, porque sería caer en la misma garra de esta gente que, por ejemplo, ¿no? A Renovación Popular, en la primera vuelta le estamos pidiendo que nos entregue, hasta ahora no nos entrega nada, nos entregue los certificados de mesa, ¿no? En la mesa hay una... Que hasta ahora no se los dan. Pero ¿por qué esa falta de transparencia? ¿Qué miedo tienen? ¿Sabes qué pasa? Que nosotros sí tenemos copia de muchos de esos documentos de mesa, donde está la firma, y la firma se repite tres veces, ¿no? Entonces, y son muchas... La muestra que tenemos son muchas veces que se repite la firma. Ya, pero en la reniecta, acuérdense que votaban los muertos. Por eso, pues. Entonces, vamos un poco más. Pero tenemos que cambiar a esta gente, que nos garanticen, pues, un proceso electoral justo, que no se defina, pues, por voluntad de un grupete de gente. O sea, finalmente, que el que cuenta los votos es el que gana, milagros. Entonces, ya hemos pasado la experiencia de tener ahí a un Castillo, ¿no? Castillo, en mi opinión, nunca tuvo... Y ahora tenemos a Dina. Castillo nunca tuvo ese 18%. Bueno, y ahora tenemos a Dina, señor. A Dina, bueno. Dios nos libre. Dina, por culpa también del jurado, que permitió que entraran dos en una lista presidencial, que era de tres. O sea, han hecho lo que ha dado la gana con el país, ¿no? Y a Antauro les toma el pelo a ellos. Totalmente. A Antauro le dicen, no, a Antauro soy yo, es el partido mío. Bueno, sí, claro, él es el papá. Señor, señor alcalde, muchas gracias. No acepto regalos de política. ¿Date mi regalo? No, no puedo. Le agradezco mucho. Pero es bamba, es bamba. ¿También es bamba? Ay, ha hecho demasiado. Y al alcalde también se compraba bamba. No creo, no creo, alcalde. Ya tiene plata como para comprar uno verdadero. Muchas gracias, señor López Obrera, por haber estado en mi programa. No tengo tiempo para más. La próxima seguimos entrevistándolo. Le agradezco por su tiempo. Ahora sí, hasta mañana. Que estén bien. Hasta mañana.